Hola, estoy muy feliz de poderte contar sobre mi nuevo curso online de reflexología facial y drenaje linfático. Como ya saben, soy fiel amante de las terapias holísticas y más si tienen que ver con el cuidado de la piel. Así que yo todo el tiempo estoy averiguando, estoy descubriendo nuevas técnicas holísticas y en mi investigación descubrí la reflexología facial. Leí un poco sobre lo que era y la verdad es que me llamó muchísimo la atención, así que decidí certificarme. Y esto que te estoy contando pasó hace más de seis meses. Empecé a descubrirla, empecé a aprender un poco más sobre ella y la verdad es que cada vez encontraba muchos más beneficios porque la practicaba en mí a diario. Entonces, como ustedes saben que a mí no me gusta quedarme las cosas solo para mí, decidí sacar un curso online muy sencillo de 15 días para que tú aprendas a hacer reflexología facial. No necesitas conocimiento de absolutamente nada, es un curso muy sencillo en donde te voy a guiar paso a paso, te voy a explicar lo que es la reflexología facial, para qué sirve, cuáles son los materiales o los implementos que necesitas y sobre todo te voy a enseñar a trabajar el rostro y cómo a través del rostro podemos trabajar nuestro cuerpo físico. Pues a mí me gusta resumir la reflexología facial en dos palabras, belleza terapéutica. Te imaginas una terapia en la que puedas mejorar la apariencia de tu rostro, puedas mejorar tu piel, puedas reducir arrugas, pero al mismo tiempo puedas trabajar en dolores de estómago, puedas trabajar en dolores de espalda, en dolores de cabeza, en dolores de cuello, puedas revisar cómo están tus riñones por medio de tu rostro y puedas aprender a leer tu rostro para saber cómo está tu cuerpo. Pues todo eso es la reflexología facial. Tal vez ya han escuchado sobre la reflexología podal, sobre la reflexología en las manos o la reflexología en las orejas. Pues la reflexología facial se trata exactamente de lo mismo de estimular ciertos puntos específicos del rostro para trabajar algún órgano específico del cuerpo, ya que todo nuestro cuerpo está conectado por medio de nuestros nervios y al estimular un punto en concreto del rostro vamos a estimular un órgano. Así que es un curso muy muy sencillo para las personas que quieran probar este tipo de terapia. Si tú ya conoces el yoga facial, si ya has probado estas técnicas. La reflexología facial es el segundo nivel, es un nivel un poquito más avanzado en el que vas a descubrir más técnicas. Yo estoy completamente enamorada con esta técnica, la realizo todos los días, he visto grandes beneficios en mí, he visto mucha mejoría en mi piel, en las manchitas, ya no me salen tantos granos como antes. También he trabajado mucho en mis riñones y en el estado general de mi cuerpo. Así que yo soy fiel practicante de esta terapia. Nada, quería compartirles esto porque me hace muy muy feliz después de muchos meses de trabajo, de estudio, de investigación. Por fin les puedo contar sobre este nuevo curso de reflexología facial. Es un mundo maravilloso que tiene mucho por descubrir. Así que les invito a que hagan clic aquí para que ustedes puedan descubrir un poquito más sobre la información. Estamos de lanzamiento, así que hay también un súper descuento para que ustedes si quieren lo aprovechen. También tenemos unos regalitos por ahí extras.